Instituciones educativas de la región de la montaña a través de la Secretaría de Educación Pública implementa una estrategia nacional para la prevención de adicciones con la finalidad de evitar y disminuir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y jóvenes. Una de las instituciones participantes es la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde directivos y docentes, alumnos y padres de familia trabajan en conjunto en implementación de las estrategias, explicó la subdirectora del plantel Armida Salmerón García. Debido a la problemática que se vive desde niños aproximadamente de 13 años o más, se han visto involucradas en el consumo de sustancias tóxicas, pero ahorita se ha agudizado porque lo vemos constantemente. En nuestro papel de docentes, pues queremos prevenir, queremos informar, queremos apoyar a nuestros jóvenes estudiantes. Cabe señalar que mediante la campaña de Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, se busca que más de 870 estudiantes de nivel secundario en Tlapa hagan conciencia sobre los riesgos que causan las adicciones y sustancias psicoactivas, información que se brinda a través de las conferencias, carteles y videos, detalló Salmerón García. Y se trata de que todos los alumnos participen, algunos con la información, otros organizando la información, otros elaborando los productos, pues se iban a promover y se iban a difundir en la escuela y en los alrededores de la comunidad. Algunos videos que se estuvieron transmitiendo a través de las redes sociales para que también no nada más la comunidad escolar, sino toda la comunidad o la ciudad de Tlapa de Comunfor. Se espera que esta campaña genere reflexión entre los jóvenes y evitar con ello que involucren algunos tipos de adicción. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias. ¡Gracias!